DJ Lomeli ¿Cómo estás Emilio? Muy bien, muchas gracias Un saludo a todos los que nos están viendo Muy contentos, gracias por la invitación Y gracias por aceptar Esta charla con La raza de las inmortales Para conocer Para reconocer Gran parte de tu trayectoria Y por supuesto también que las nuevas generaciones De chavos que ahorita nos están viendo a través de Canal 2 y Canal 34 Pues también de alguna manera conozcan Ellos sí, pues esta vida tuya Tan fructífera en el plano artístico Emilio, ¿cuántos años ya? 22, 22 años Parece que fue ayer, pero Se dice rápido, son 22 años Ya empezamos en mayo de 1980 Más por hobby Que por otra cosa, nunca Nunca pensé que Que fuera De alguna manera a vivir de esto O sea, tú comenzaste Tú cantabas antes en otro grupo ¿Cómo se dio el inicio de Emilio Reina en la música? ¿Y con quién? Bueno, ahí en Cerralbo Yo soy de Cerralbo Un saludo a toda la raza de Cerralbo A mi gente que tengo por allá Como 3, 4 años antes También como hobby En Cerralbo no había mucho que hacer La verdad Ir a la escuela, ir a los billares A perseguir a las novias O cosas así ¿Cuántos años tenías más o menos? Tenía unos 18 años 17 años Empecé en un grupito ahí Que primero nos llamábamos Los Nadie Y luego los Swimmers Y luego los Después los Jueces Pero no cantaba Yo tocaba el bajo nada más Ni por aquí me pasaba Yo creo que fuera a cantar algún día Pero se fueron dando las cosas Una vez me ocurrió cantar una canción Cualquiera, X Y la misma raza Los odios te salen bien ¿Por qué no te cantas otra? ¿Por qué no te cantas otra? Y al final de cuentas Me quedé cantando todo Y hasta el bajo me quitaron Que era lo que a mí me gustaba tocar Y después vino Vino Pegaso ¿Cómo llegaste a Pegaso? Si tú estabas tocando con este grupo Todavía en Cerralbo Y alguna vez No sé Alternaron O fuiste a tocar una boda ¿Cómo se dio este acercamiento con Pegaso? Bueno, éramos Nos juntamos de varios grupos Que había en Cerralbo en ese tiempo Como dos o tres grupos Aparte Nos juntamos Hicimos los Jueces Como te decía antes Después hubo oportunidad De grabar un disco Un amigo muy querido Nos dio la chance De grabar un primer disco No nos la creíamos Porque no conocíamos Un estudio de grabación Vinimos acá a Monterrey Lo grabamos Y con aquel primer disco No pasó nada No pasó gran cosa Después insistimos Con aquel amigo Que nos dio la mano Él insistió también En que grabamos un segundo LP Y ahí vienen dos canciones Que son las culpables O las que más satisfacciones Creo que no se ha dado Durante tantos años Que es Yo comencé la broma Y se tambalea Y ahí para el real Empezaron las cosas De hecho Esas dos canciones Fueron las primeras canciones Que nos pegaron Las canciones que nos llevaron Inclusive A sacarnos del pueblo Nunca hemos sacado del pueblo Ahí en la región Visitar Estados Unidos Nunca Para nosotros Pasó algo muy Fue muy rápido Cuando nos dijeron Van a Chicago No nos la creíamos Fue la primera ciudad americana Que pisamos Precisamente con estas dos canciones Y no nos la creíamos Y después Se fueron Se venían dando las cosas Un tercero Un cuarto Un quinto Un sexto Fue una historia Verdaderamente Relampagueante La de Pegaso De su llegada Su ascenso Y la aceptación De la gente Al estilo Inconfundible Del siempre imitado Mandunca Igualado Este Porque de repente Bueno Luego salen ramificaciones De otras agrupaciones Pero Pero como logran Compaginar este estilo Emilio Tu cantando La música Los arreglos Como se logra Toda esta conjunción Que fue Y representó Pegaso Bueno Para nosotros Por ejemplo Por ejemplo Teníamos mucha influencia De Por ejemplo De Río Tobar En ese tiempo De Renacimiento En el 74 En ese tiempo Queríamos hacer algo Nosotros Parecido No igual Gracias a Dios Las cosas se dieron No sé La forma de De tocar el teclado La forma de tocar La batería La forma de cantar No gritar Cantar Este Y Y como te digo Tuvimos mucha suerte No sé No sé En esos tiempos Nosotros no sabíamos Lo que era Popularidad No sabíamos Lo que era Me entiendes Íbamos a un baile A un baile Y veíamos mucha gente Pero nosotros Lo veíamos normal Normal No sabíamos Qué pasaba Nosotros lo que Lo que queríamos Era tocar Porque tocábamos Por gusto Por gusto Hasta gratis Tocábamos La cosa La cosa era tocar Porque nos gustaba tocar Se dieron las cosas Y Y como te digo No No la creíamos Vino un tercero Un cuarto Un quinto Un sexto No creíamos Veíamos gente Que era mucha gente Nos seguíamos Pero no Como que no alcanzamos A cantar En realidad Que estaba pasando En un momento más Emilio nos va a platicar Acerca de como Él En el plan personal Este Pues hace su estilo Para cantar Inclusive mucha gente En aquel entonces Cuando Emilio Te tomamos así Para afinarte Para ubicarte Aquí en tu En tu monitoreo Bueno Y además Eso también causó Este estilo Que fue imitado O sea Pegaso en muchos aspectos Siempre ha sido imitado Siempre fue imitado Y de eso Y más nos estará Platicando Emilio Continuamos En esta charla Con Emilio Reina En el especial De las inmortales Y que mejor Que un gran inmortal Emilio Una carrera De más de 22 años En la música Te ha dejado Muchas satisfacciones Algo en lo particular Que tu recuerdes En estos momentos De tu trayectoria No sé Con Pegaso Que es una parte Muy fuerte De tu vida artística Como que nos puedes platicar Pues yo creo Lo más importante Fue que Vivimos épocas Muy bonitas La gente Nos seguía mucho Nos quería mucho No digo que no nos quiera ahora Hay gente Que creció con nosotros Desde aquellos Tiempos Y nos siguen Nos siguen Siguiendo Nos siguen Están al pendiente De lo que hacemos Este Éramos jóvenes Hacíamos las cosas Más por gusto Que por otra cosa Algunos Algunos Estábamos en la escuela De hecho Estudiábamos Los integrantes De la época De la época De oro De Pegaso Este Dínoslo tú Emilio Bueno fue Por ejemplo José Santos Rodríguez Que no No podemos decir Que no Porque fue Parte muy importante Desde el Pegaso Marco Benicio En la batería Reinaldo Flores En los teclados Enrique Santos En la guitarra Miguel Quiroz En las congas Yo cantando Javier Ramírez Haciendo segundas Yo creo Esos éramos Los que estamos En ese momento Y decías Jóvenes Decías que Inclusive Pues no Estaban muy conscientes De los alcances Que estaba Empezando a agarrar Pegaso ¿Tú crees que esta Juventud Esta inexperiencia Afectó en un momento Dado la trayectoria No yo creo que no Yo creo que no Porque lo hacíamos Más 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 por gusto Más por amor A la música Que por negocio Que por dinero Yo creo Eso De alguna manera Nos valió Nos dedicamos A hacer Lo que nosotros Queríamos hacer Lo que a nosotros Nos gustaba hacer Este Aparte de que Si había dinero No había dinero Y eso De alguna manera Nos O sea El dinero No se estorbó Vamos a decir Porque a veces Cuando grupos Nuevos empiezan Lo primero Que empieza a estorbar Es el dinero Desgraciadamente Uno quiere ganar Más que el otro O el otro Más que el otro O yo soy más que tú Por X Por X O manga Yo creo que eso Nunca fue Nunca nos estorbó A nosotros Y eso fue Un detalle muy importante Que nos ayudó A A tener continuidad Y hacer Lo más posible Estar lo más posible Junto Hasta que Desgraciadamente Después Fueron saliendo Algunos Más por Por inquietudes Propias Que querían hacer Otras cosas Querían probar Otro tipo Otro tipo De músicas Ya se habían aburrido Vamos a decir Entre comillas De la onda Del Pegaso En ese tiempo Salieron algunos Algunos con Con éxito Otros No con tanto éxito Pero De alguna manera Siguen en el medio Siguen dedicándose A la música Aunque sea De otra Por otro lado Es difícil Luchar en la vida Meta tras meta Los fracasos Duelen Cuando se quiere Llegar a triunfar Porque todo mundo Siempre Lo ha mencionado Hay grupos Que han sido Ramificaciones Directas Del siempre imitado Más nunca igualado Y de esa parte Fundamental De Pegaso Pues tú Siempre lo has sido También De los primeros grupos Que bueno Se preocupaban Por su show De luces Por su equipo De audio Por ese tipo De detalles Que también Fueron importantes En la Bueno Nosotros veíamos A los A los grupos Americanos De rockeros De aquel tiempo Y notábamos Que traían luces Y que traían esto Y que traían lo otro ¿Por qué nosotros no? A nuestra manera Y a nuestros alcances ¿No? Porque En un principio Lo que traíamos Era Unas De policía Atrás Y un Unos poquitos Que daban vuelta Unos Spotlights Y unos luces En el piso Y eso Por ejemplo La niebla Y todo aquello Que se usaba Y eso fue Pues algo novedoso Para ese tiempo ¿El equipo de audio Milio como era? El equipo de audio Era No era muy espectacular Porque en ese tiempo No No se usaba tanto No se usaba tanto Como ahora Que ahora tienes que llevar Una montaña De cada lado Para que Alguien pueda voltear A verte Ya es una guerra De equipos No de grupos Ya importa más El equipo Que los monos Como decíamos nosotros Y aquí debe ser importante Más Antes que todo El mono El mono Que va a hacer la música Que va a tocar su música Que va a cantar sus canciones Más que lo que puede estar En un lado Y sin embargo En ese sentido Yo me he fijado Que inclusive Por ejemplo En tu etapa ahora De pega-pega Que se mantiene La esencia tuya Lo que tú siempre has Sentido de la música Este El Cómo te escuchas La nitidez El sonido Siempre es una parte Que ha sido Perfecta Con el pega-pega Y con pegado Bueno Hemos tratado De hacer bien las cosas De De tratar de sacarle El mayor Partido posible Al equipo Que tú tienes Porque habrá Equipos mucho mejores Pero si no lo sabes No lo sabes manejar No le sabes sacar Lo que tiene ese equipo De nada sirve Nosotros hemos Nos hemos distinguido Un poquito por eso Inclusive hemos tenido Hasta broncas Con la gente Porque dicen a veces Que Que pagaron Por ir a vernos tocar No por estar haciendo Playback Y la gente La gente piensa Muchas veces piensa Oye Tú sabes Ya con unas cervejitas En la panza Y cosas así Que vamos a hacer Playback Y Y algunas veces Hemos tenido que demostrarle A la gente Que no estamos haciendo Playback Sí porque tocan Igualitos La gente que ha tenido La oportunidad De ver al pega-pega Que es muchísima Se harán cuenta De que suenan Igualitos Que en el compact Si tratamos Si tratamos Tratamos No siempre se logra Porque a veces Falló algo O algo no está Funcionando Como debe funcionar Pero la mayoría De las veces Tratamos de hacer las cosas Lo mejor que podamos Hacerla Emilio ¿Y de dónde salió Aquella costumbre tuya De monitorearte Así En el oído Bueno mira Mucha gente piensa Que eso era estilo O la gente Se creyó Bueno Ellos Me etiquetaron Como que Era un estilo Pones a la mano Pero eso más bien Era Yo siempre le he dicho Era más bien Un defecto mío Que un estilo Yo me trataba Me tapaba el oído Para tratar De monitorearme mejor Y tratar de hacer Las cosas Un poquito mejor De lo que En ese momento Lo estaba haciendo Y me acostumbré Tanto a tener La mano aquí La mano aquí La mano aquí Que la gente Ya me veía Como un estaco Como si fuera Un estilo Como si Se me quita la mano Ya no canto Y a lo mejor Alguna vez Me sentí tan Me quitaba la mano Y me sentí inseguro Hasta yo mismo Me la creía Y ya después Empecé a cantar Con El monitor De oído Y eso Y la gente me decía La mano Ponte la mano Creían Ya entonces Si la hacías Por el estilacho Y al último No Ya no le hice Si Ya no le hice Lo que pasa Es que Estaba batallando Por algo Con el monitoreo Que tenía En ese ratito Y me Inmediatamente Lleva la mano Al oído Para Escucharse Uno mismo Lo que está haciendo Pues mira Yo se lo veía No es nuevo Eso Hay mucha gente Que lo usa Por ejemplo El buki Lo hacía Nosotros Trabajaba mucho Con el buki En ese tiempo Allá en California El buki Lo hacía Beatriz Adriana Lo hacía Alguien te pasó Ese tipo Pues nosotros Lo vimos Sabes de que se trata Y es más bien Un Una herramienta Algo Algo Claro Pero ese tipo De tips Por ejemplo Que tú Cuando estabas Agarrando vuelo Lo viste Y lo adaptaste A tu onda Para que saliera Mucho mejor Pues son de las cosas Que ahorita Muchos grupos jóvenes Pues igual Y al momento De que ven A grandes grupos O a grandes artistas En un escenario Pues igual Y lo captan Y a veces No tienen la humildad De agarrarlo Es decir Si esto le está saliendo Bien No, yo que lo voy a hacer Yo nunca Y a veces es difícil Al contrario Al contrario A veces que Veíamos otros grupos Que empezando Y tocaban canciones Nuestras O de otro O cualquier otro grupo Y también se ponían la mano Porque me veían a mí hacerlo No sé Pero yo creo Esas cosas Hay que reconocer Lo que son Decir lo que es Y pues Que Exactamente Lo que yo intentaba hacer Es hacer mejor mi trabajo Poniéndome la mano En el oído Cosechado Obviamente Amigos Emilio A lo largo de tu carrera Como también Al final la mejor gente Que se ha molestado Este En el trayecto Al final de cuentas Nadie somos Moneditas de oro Amigos Amigos tuyos ¿Quién puedes mencionar Así como que tú digas Amigos de la vida artística Bueno Tengo muchos Gracias a Dios Tengo muchos Nombrar a algunos Y olvidar a otros Sería injusto Yo creo Tengo muchos Muchos amigos Gracias a Dios Amigos músicos Amigos Que no son músicos Que vienen de otra parte O que se dedican a otras cosas Gracias a Dios Me he ido bien en ese aspecto Tengo muchos amigos Sobre todo Me respetan mucho Creo que el respeto Se gana No se pide De alguna manera Me he ganado El respeto De mucha gente Y amigos Amigos sinceros Hay pocos Pero Tengo muchos Gracias a Dios A veces Bueno Esto Por La palabra De otros artistas A veces es difícil Mantener una amistad Verdaderamente Sincera En este medio Yo me acuerdo Una vez Que hicimos un evento En la invasora En el En el Casino Perdón Acá en el Aragón Que tocó Emilio Reina Y fue Reinaldo A tocar los teclados Contigo Fíjate Es un detalle Muy Bueno Eso pasó Eso fue Reinaldo Porque El tecladista De nosotros De Navente No sé qué problema Tuvo No pudo llegar Lo primero que pensamos Fue traer a Reinaldo Y Reinaldo Con todas las ganas Del mundo Se vino Y aunque No se acordaba Muy bien Porque él Allá En su grupo Toca otras cosas Muy diferentes Parecido Más no igual Y ahí como pudo Como pudo Que él sacó Sacamos La chamba adelante Y Nos dio la mano Mucho muy bien Muy buenos amigos Sí Buenos amigos No tengo ningún problema Con Reinaldo Un saludo Para él Ningún problema Con el títere Con nadie Con nadie Sinceramente con nadie Nomás con un guajolote Y anda por ahí Mucha gente Quiere saber Queremos saber ¿Por qué se desintegró Pegaso? Miran Aquel quinto LP Fue a partir del quinto LP Con eso de que Él venía de Renacimiento Lo había corrido a Danas Ya no sé qué onda No sé qué problema tuvieron La cosa fue que salió de Renacimiento Acá quiso Los primeros cinco años Los primeros cinco LPs Todo perfecto Ya Ya Los primeros cuatro Al quinto Se quiso Como adueñar De la onda ¿Me entiendes? Entonces Pues brincamos todos No nada más yo Todos brincamos No nos pudimos Poner de acuerdo No nos pudimos poner de acuerdo Y Y salió Salió De ahí Se vino todo Aquello que pasó Aquellos diez años Estar nada más Este Peleando Con abogados Y jueces Y esto Que al final de cuentas Son los que ganaron Los jueces y los abogados Como siempre Y no ganamos nada Ni Al contrario Perdimos Perdimos más nosotros Como personas Y como músicos Lo que es Federico Y yo perdimos más nosotros Que 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 cualquier otro Los únicos que ganaron Fueron los abogados Y los jueces Ahí se escribió Obviamente Esa historia Ahora La nueva historia Y que de hecho Desde hace un Buen rato Cosechas Triunfos Con el Pega Pega De Emilio Reina Que has Hecho Verdaderas canciones Que ya son inmortales Sin duda alguna Y ahora traes Este homenaje Este reconocimiento Al Superestrella Uno de los grupos Que tú más admiras ¿No? Pues yo creo Yo Empecé a ser músico Inspirado por Por esta gente Esto de Superestrella A mí me gustaba mucho Me gustaba mucho Río Tobar En lo que en ese tiempo Había Renacimiento Me gustaba Me gustaba Renacimiento Pero a mí Lo que más me gustaba Era Superestrella Este Yo creo Ellos me influenciaron De tal manera Que ahora soy músico Gracias a ellos Siempre los he admirado Mucho A todos ellos Inclusive Tengo amigos Tengo amigos Armando Arangel Que anduvo con ellos Es uno de los amigos Que de lo que estamos Platicando ahora Hace un momentito Y lo habíamos platicado Armando y yo Oye ¿Por qué no sería Buena onda Que Que hiciéramos algo Del Superestrella Y ya lo traíamos Desde hace Hace tiempo atrás Nada más que nunca Se dio la oportunidad Este Esta vez Se dio la oportunidad Me dieron chance Aquí en Geo De hacer más Más que nada Un capricho Un caprichito Este Escogí 15 canciones De las cuales Aquí Tengo mucho Recuerdos Porque yo cuando Los iba a ver Era tirar babas Nada más No iba ni a bailar Iba nomás a verlos Observarlos Estos me influenciaron Tanto que Gracias a ellos Empecé a Agarrar la primera Guitarra O el primer bajo Y tratar de De sacar una canción En la primera Segunda y tercera Lo más sencillo Que hay Este Hubo la oportunidad Lo hicimos Este La raza La gente Le ha gustado A la gente Que se acuerda De Superestrella Claro que le ha gustado A la que no se acuerda O a la que no le tocó Este También le ha gustado Buenos comentarios Acerca del disco De parte De De los Ex integrantes De De Superestrella ¿Tú hablaste con ellos Para comentarles Esta Lo que ibas a hacer? La verdad no Nomás con Armando Pero Por medio de otras gentes Otros amigos De ellos Me han llegado Las noticias De que De que les gustó Lo que hicimos Y que Y que Me mandaron decir Que le echaran Muchas ganas Y todo eso Emilio Ya finalmente Un mensaje tuyo Primero que todo A los grupos jóvenes A esos grupos Que quizás No tocan música norteña No son acordeones Y que de alguna manera Sienten de que Caray Pues somos fieles A un estilo De cumbia romántica O de cumbia con teclados De que no es tejano Que no es norteño Y que quizás Pretendan abandonar Esas filas ¿Tú que les dirías A esos grupos Que de chavos Que van a empezar? Pues mira Como chavos Que son Son inexpertos Yo creo Tienen que agarrar Su bandera Bien agarrada Que es lo que quieren hacer Es lo que quieren tocar Porque Eh Tienen que buscar Primero una identidad Qué es lo que vas a tocar Qué es lo que vas a hacer Y ya que decidiste Irte por ese camino Tratar de ser Lo más Leales Con la música Que vas a hacer A mí A mí me han llegado Bandas por un lado Norteños Y rockeros Y X Y manga Yo siempre he seguido Por el caminito Que me traje Y ser auténticos Ya es una Ya es ganancia Tratar de Buscar un estilo Propio No copiar a nadie Porque Es un poquito Como robarle a alguien Una cosa Que es difícil De conseguir Echarle muchas ganas Y si quieren llegar A ser Llegar a durar Largo En esto En esto Dejen Dejen El Que dejen un poquito De lado La cuestión Monetaria La cuestión del dinero Pónganse de acuerdo Yo creo La mejor manera De empezar un grupo Es todos parejos Aunque cantes O toques las congas Porque muchas veces Los congueros son Son los más golpeados Los que ningunean más Sí Entonces Yo creo Lo mejor que tienes Agarra su bandera Tratar de hacer eso Buscar música propia De alguna manera Dentro de sus posibilidades Podrán conseguir A lo mejor no pueden conseguir Veinte o treinta canciones propias Pero si tienen Cinco, ocho, diez canciones propias Ya la llevan de ganar Emilio Te agradecemos mucho Esta charla Aquí a las inmortales En este especial Gracias Que sigan los éxitos Con el pega-pega Y ahorita está recordando El superestrella Pero esperen Muchas sorpresas más Con Emilio Reina Por supuesto Emilio Sí, gracias Un saludo muy cariñoso A todos Gracias a toda la gente Que nos Que nos ha apoyado tanto Veintidós años Se dice rápido Para estar en esto Tienes que tener El apoyo De un público Si no No se puede El público Es el que manda Gracias por todo el apoyo A lo largo de veintidós años Y vamos a estar aquí Hasta que ustedes nos apoyen Un saludo al pega A todo tu grupo Ah sí, un saludo para todos No pudieron venir Porque trabajan En la mañana Algunos son Son radioescuchas Y otros en la tarde Son televidentes Y no pudieron venir Entonces Este Un saludo para todos Este Gracias Y Por aquí nos vemos Gracias Dios los bendiga Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video.